Se oye en la noche cantar Plátana, su mujer y su bohío Se oye en la noche cantar En el remanso del río Un bogate sin llorar Abandono el plátana Abandono el plátana Su mujer y su bohío El boga tiene una pena Y es dolida su canción Ella dejó de ser buena Por ella paga con él Por ella paga con él Ella está en su corazón Ya se acabó el plátano Y el bohío se acabó Sigue el bog en su cantar Pues no la puede olvidar Pues no la puede olvidar Aunque ya se lo olvidó Aunque ya se lo olvidó Ya se acabó el plátano Y el bohío se acabó Sin el bog en su cantar Sin el bog en su cantar Pues no la puede olvidar Y el bohío se acabó el plátano